Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasa mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos lo acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Muchas gracias Miras que el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besa y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y le pidió batirse en duelo con el mar Recorrer el mundo en su velero y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad En el cielo descubrió Y pintó estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad En el cielo descubrió Que he oído Y capió Y se marchó Y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? En sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla le descubrió unos ojos azules como el mar Y regresó y a su barco le llamó libertad Y en sus sueños dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar Navidad es navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Marinero, marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó navidad Porque llegó navidad Caminante, caminante Caminante Porque llegó navidad Ven soldado Vuelve ya Vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad 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 Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Haz en tu barca Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó navidad Porque llegó navidad Porque llegó navidad Entre tus heridas Por el sol Que llegó navidad Para estare a la tarde de la cima Como era el sol Estos días grises del oto Que me ponen triste Y al calor del fuego del fio de mi overla Que recuerdo Que recuerdo A ti, que eres mi vida entera, la brisa del primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando te esperas, perdidas a las estrellas y te suspiras por ti. Arrastra el viento a aquellas hojas, como el llueve de hoy, y que torpe cuela por el cielo, ese morrío. Se han quedado mudos esos nidos de holandrina. Y se han quedado al norte de la noche, te recuerdo, te recuerdo a ti. A ti, que eres mi vida entera, la brisa del primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando te esperas, te miras a las estrellas y te suspiras por ti. A ti, que eres mi vida entera, la claridad. A ti, que eres mi vida entera, la brisa del primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando te esperas, te miras a las estrellas y te suspiras. Miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas, y tus palabras son, que pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Por mañana, se dormirá el amor, y guarda sus rosas para cuando brindé El sol. ¡Gracias! 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 Hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Dijay. Dijay. Jonathan Zappi. DJ Con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un baquero Y una canción, bailar Bailar Es mi Dios, decidió batirse en lleno con el mar Recorrer el mundo en su velero Sin navegar, navegar Y se pasó, y a su marco le llamó Libertad, en el cielo descubrió Cada diosa, y a su marco le llamó Y se pasó, y a su marco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Y se pasó, y a su marco le llamó Con los demás Con los demás Se volvió, y en la noche le gritó Con los demás, y en sus sueños dibujó Gaviota, y consuye Hoy debo regresar Regresó, y una voz le preguntó Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción Unos ojos azules como el mar Y al mirar la destrucción a las estrellas y te suspiras por ti Los barajos pasan lentamente frente a mi balcón pero no se escucha como siempre en el contento Estos días grises de otoño me ponen tristes y al amor del fuego de llovera te recuerdo te recuerdo a ti que eres mi vida entera la brisa de primavera la claridad aquí que sufres cuando me esperas que brindas a las estrellas y que suspiras por ti dj 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 Venga, es mi Dios, decidió valirse en lleno con el mar, recorrer el mundo en su velero, sin navegar, navegar, y se pasó, y a su marco le llame, libertad, y en el cielo descubrió, Un gavionas, estelas del mar, y se pasó, y a su marco le llame, libertad, y en el cielo descubrió, un gavionas, estelas del mar, Su corazón, es una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron desde los demás Llevió, y en la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó, gaviota Y que sube, hoy debo regresar Regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo está? Y al mirarla descubrió, unos ojos Azules como el mar Y en sus sueños dibujó, y una voz le preguntó, ¿cómo está? Y al mirarla descubrió, unos ojos Azules como el mar Y en sus sueños dibujó, y una voz le preguntó, ¿cómo está? Y al mirarla descubrió, unos ojos Azules como el mar Y al mirarla descubrió, unos ojos Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, na-na-na, navegar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió javiotas y pintos estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete con los demás, na-na-na Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en su sueño dibujó javiotas y pensó, hoy debo regresar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, na-na-na Azules como el mar Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en su sueño dibujó javiotas y pensó, hoy debo regresar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, na-na-na Azules como el mar 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 Ayer se fue Como sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y despidió Y despidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, na-na-na Y navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad En el cielo descubrió javiotas Y pintó estelas en el mar Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad En el cielo descubrió javiotas Y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Con los demás Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? En sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla le descubrió unos ojos azules como el mar Y regresó y a su barco le llamó libertad Y en sus sueños dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Y ella lo esperará hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque sólo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que buscó el amor Que buscó el amor de otra mujer Y en la misma cama soñarán Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá Ella le dirá Que siente amor Solo por él Y él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque sólo existe para él Él no se lo dirá Él nunca le dirá Y es mejor así para los tres Y en la misma cama soñarán Ella y él Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siente amor Solo por él Y él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Me miras, el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Tú, como yo, has buscado desde niño ser feliz. Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar. Y una chica a quien decir, mira no te aguanto más, nunca más, nunca más. Pero ¿cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más? ¿A fabricar aviones de papel o esperar a tu novia en su portal? Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo a aquel pastel que se burló de tizas el cristal. Tú, como yo, has tenido un buen día. Muchas veces que mentir, has burlado al profesor y has tenido que decir, sí, señor, sí, señor. Pero ¿cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más? ¿A fabricar aviones de pastel o a esperar a tu novia en su portal? Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo a aquel pastel que se burló de tizas el cristal. ¡Gracias! 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 Tú, como yo, asustado desde niño a ser feliz Has tenido que llorar y también que decidir y luchar por vivir Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardas Como la chica quiere decir, mira no te aguanto más, nunca más Nunca más Me miras, el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en vuelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar, la y la la, navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete con los demás, la y la la Con los demás Y se durmió y una voz le preguntó ¿Dónde irás? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pintó Estelas en el mar Hoy debo regresar Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Dónde irás? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y regresó Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos la y la la Azules como el mar Y regresó Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos la y la la Azules como el mar Y regresó Y regresó Y regresó Y regresó Ella y ella Sí, sí, sí Vieja ya llegué ¿Qué hiciste de cenar? Mira qué desorden y tu chismo Si ando aquí con la vecina Antes de mandar Aprende a saludar Bien decía mi madre Que no me casara con este gorila Ahí vas otra vez A refunfuñar Tú andas bien podonga Y en la cara traes marcada la cobija Cállate, panzón Pobre mandilón No tienes remedio Ni en un maratón Las lonjas se te quitan ¿A quién llamas mandilón? Si el que manda aquí soy yo Ay, si chucha, cómo no Qué gallito me salió Desocúpame el sillón Hazlo tú, no seas huevón De mis chanclas, por favor Ya se va a echar el señor A ver otra vez tu gol Anda, tráeme chicharrón Pásame el ritmo en control Lo único que tú controlas Es la televisión Ahí vas otra vez A refunfuñar Tú andas bien podonga Y en la cara traes marcada la cobija Cállate, panzón Pobre mandilón No tienes remedio Ni en un maratón Las lonjas se te quitan ¿A quién llamas mandilón? ¿A quién llamas mandilón? Si el que manda aquí soy yo Ay, si chucha, cómo no Qué gallito me salió Desocúpame el sillón Hazlo tú, no seas huevón De mis chanclas, por favor Ya se va a echar el señor A ver otra vez tu gol Anda, tráeme chicharrón Pásame el ritmo en control Lo único que tú controlas Es la televisión Aquí llamas mandilón Si el que manda aquí soy yo Ay, si chucha, cómo no Qué gallito me salió Desocúpame el sillón Hazlo tú, no seas huevón De mis chanclas, por favor Ya se va a echar el señor A ver otra vez tu gol Anda, tráeme chicharrón Pásame el ritmo en control Lo único que tú controlas Es la televisión Lo único que tú controlas Es la televisión Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo Con el mar Y recorrer el mundo En su velero Y navegar Nainaná Navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintos Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Nainaná Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en su sueño dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Nainaná Azules como el mar Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en su sueño dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Nainaná Azules como el mar 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 Que canten los niños que hacen el amor, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque es el cielo azul, y yo para que no resucite en el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respete la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para que no escuchen el calor. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que canten los niños que han apagado su voz. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que canten los niños que han apagado su voz. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que canten los niños que han apagado su voz. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que hagan al mundo escuchar. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Yo canto para que los niños que han apagado su voz, que canten los niños que han apagado su voz. Yo canto para que los niños que hacen el amor, que hagan al mundo escuchar. Que hundan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado Su voz Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasa mañana cuando te hayas ido? Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos lo acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol El sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Te vas Te vas Muchas gracias Miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará然後 mientras ya? Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besa y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? A tiempo de contarme que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, tendrán de la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando hacia allá Y yo te diré, tendrán de la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando hacia allá Ayer se fue como sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción Se despidió y despidió batirse en vuelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad En el cielo descubrió javiotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y se marchó y a su barco le llamó libertad En el cielo descubrió javiotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó Donde vas, en sus sueños dibujó javiotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla le subió unos ojos Na na na, azules como el mar Y regresó y a su barco le llamó libertad Y en sus sueños dibujó javiotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo dibujó javiotas y pintó estelas en el mar Navidad, es navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marineros Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Marinero, marinero Porque llegó navidad Marinero, marinero Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Marinero, marinero Porque llegó navidad Noches blancas Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó navidad Ven soldado, vuelve ya Ven soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad, es navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó navidad Marinero, marinero Marinero, marineron Haz en tu barca un altar marinero, marinero Porque llegó navidad No sopla hiriendo las ventanas Hoy no he venido a la estalla que le nací como el poder del sol Estos días grises del otoño que me ponen triste Y al calor del fuego de mi oveja te recuerdo Te recuerdo a ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando te esperas Venidas a las estrellas y te suspiras por ti Hasta el viento aquellas hojas como el llueve de hoy Y que todo te vuela por el cielo que se morrió Se han quedado mudos esos nidos de holandrina Y sentado al golpe de la noche te recuerdo Te recuerdo a ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Te miras a las estrellas y te suspiras por ti Los paraguas pasan lentamente frente a mi balón Y el reino se escucha como siempre en el contenedor Estos días grises de otoño De todo triste Y al calor del fuego de mi oveja Te recuerdo Te recuerdo Que me trato Y a ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que brindas a las estrellas y te suspiras Miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas, y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿Alguien podré contarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor y guarda sus rosas para cuando brille el sol Siempre diré, temblando la luz Tiempo la betiza en ese día que soñamos de entrar Apaga la luz, la noche está marchándose ya Siempre diré, temblando la luz Tiempo la betiza en ese día que soñamos de entrar Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despierta, y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besan, y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas, y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Alguien podré contarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor y guarda sus rosas para cuando brille Tiempo la betiza en ese día que soñamos de entrar El sol Yo te diré, temblando la luz Tiempo la betiza en ese día que soñamos de entrar Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la luz Tiempo la betiza en ese día que soñamos de entrar Apaga la luz, la noche está marchándose ya Me miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Odea Jungle Odia Jango 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días